Bueno pues, bueno pues, hermosa tarde, hermosa tarde, ya saliendo de nuestra comunidad, de nuestra aldea llamada Chichihuite, con destino rumbo a la ciudad de Tocoba, Colón, capital de las palmeras, así es, Tocoba, Colón, saliendo de mi aldea, ya con el bus listo para celebrar la fiesta del cumpleañero Cristian Urbina, así es, vamos un buen grupo de personas para poder celebrar este aniversario, de estos 33 años de edad, que estoy cumpliendo, sacaleche, tanto me hubiera gustado tener presente más personas, no se puede, por este motivo ya tenemos el número de personas que teníamos, también tenemos el bus de la familia Lizardo, así es, de la familia Lizardo, tenemos el bus, ya iba él, miren, manejando el chofer, y vamos pues, vamos pues, ahorita ya vamos arrancando, de nuestra comunidad, nuestra aldea llamada Chichihuite, así es, ah, miren, un buen grupo de personas, íbamos por acá, para poder, eh, celebrar esta fiesta a lo grande, en la capital de las palmeras, Tocoba, Colón, así es, Honduras, Centroamérica, saludos a los que van a poder ver este video, muy pronto, a través de mi canal de YouTube, como siempre, el líder turista internacional TV, así es, se le tiene el nombre ahorita, a mi canal de YouTube, y aquí vamos pasando, vamos en la calle, vamos corriendo en el bus, de los Lizardo, un bus recién comprado, como decimos, vamos a entrenarlo ahorita nosotros, así es, y gente que me sigue, y deje su comentario, sea bueno, o sea malo, al final, le agradecemos, por sus comentarios, que usted los deja, de que usted los siga, los apoya, sea buen comentario, mal comentario, al final, me estoy dando, un contenido, para mi canal de YouTube, fue como todo un chaval, de 15 años, y me estoy echando, 33 años de edad, gracias a la persona, a la muchacha, que los apoyó para esta fiesta, y los apoyó, con ese convidio, en el comedor, o restaurante, de Asados, el patio, Pate Pluma, en Tocoba, Colón, la primera vez, que voy a celebrar, un cumpleaños, en Asados, el patio, Pate Pluma, primera vez, que vamos a celebrar, un cumpleaños allí, porque ya está dicho, y ya está hablado, y vamos a tener esa fiesta, allí, y en la mente mía, pensaba yo, que iba a ser en Chichihuahua, pero no fue así, la cosa cambió, los planes cambiaron, y va a ser, en Asados, el patio, por primera vez, cuánto me hubiera deseado, tener mi madre, viva, tener un padre, también terrenal, después de Dios, pero bueno, no se pudo, tengo el mejor padre, el cual es Dios, en primer lugar, y después, representando, que yo, mi madre, no tengo, presentemente, la tengo bajo tierra, cuánto era deseado tener, a mi madre, llamada, Ade Chamilé, Escoto Kirías, pero no se pudo, X motivo, la muerte, existe, y también, la mujería, es real para ti, así, a través de la mujería, murió la madre, de este hombre, que voy a estar cumpliendo, 33 años de edad, 6 de septiembre, nació, del año, 1990, no se sabe, a qué hora nací, pero dice, que nací, el 6 de septiembre, el año, 1990, año, 1990, y, he tenido, que pasar, un montón de cosas, para andar, arriba, de estas redes sociales, he tenido, que pasar, muchas cosas, pero aquí estamos, es porque Dios, así los ha permitido, es porque él quiere, y es porque él, así, le ha placido, así es, vamos cayendo, vamos entrando, a la otra aldea, llamada, Xacalapa, aquí hay, tres nombres, o hay tres aldeas, perdón, tres comunidades, que tienen su nombre, parecido, Churrusquera, Chichihuita, y Chacalapa, todo comienza, con Chaco, Chaco, estas tres aldeas, comienzan, con Chaco, según la historia, de algunos, nativos, dicen, que le ponen, Chichihuita, Churrusquera, y Chacalapa, porque, se encontraban, unas piedras, que le dirían, que, Chachar, Chachar, le ponían a las piedras, y por eso, quedó, Churrusquera, Chichihuita, y Chacalapa, así es, después, está la otra comunidad, llamada, el 6, que era una cooperativa, y luego, está la otra comunidad, que queda, por un delegado, padre católico, llamado, el Rosario, y así se quedó, no porque, era Chichihuita, pero, el padre católico, la bautizó, con el nombre, llamada, el Rosario, a la aldea, de Chichihuita, abajo, luego, están las otras comunidades, alrededor, como, las pilas, la Tantan, y la Josca, que ahora, es el nuevo tronco, luego, está Blandalita, Arañones, y, otras comunidades, como, la Vindel, Punterrieles, y, también, está, como decir, Agua Caliente, a la Par, y, luego, y, otras comunidades, como decir, Ilanga Nuevo, Ilanga Viejo, Rigores, Nueva Vida, y, como decir, ya, las otras comunidades, están retiradas, como, decir, Río Arriba, Los Ángeles, La Tarra, la Norte de la Montaña, y, otras aldeas, que están, más metidas, ya, para el lado del cerro, para el lado de la montaña, pero, nuestras aldeas, compren, nuestras aldeas vecinas, de Chacalapa, el 6, y, lo que es, las pilas, y el rosario, esas son, nuestras aldeas, vecinas, y, las aldeas vecinas, de Chacalapa, sin ahí, luego, 3 de mayo, Punterrieles, la Vindel, Chichiguita, y, las pilas, esas son, las aldeas vecinas, de Chacalapa, así es, mi gente, vamos cayendo, a lo que es, la parte central, de Chacalapa, donde, pasan los buses, que se conducen, hacia lo que es, Tudillo, hacia lo que es, Tocoba, hacia lo que es, otras aldeas, y también, los otros, que se conducen, hacia el puerto, de la selva, Atlantina, Jonturas, mi gente, para ir cerrando, y ir terminando, este video, le agradecemos, por seguirlos, por apoyarlos, por dejaros sus comentarios, sea bueno, o sea malo, ahorita, vamos cayendo ya, a la calle, más fea, donde un tiempo, fue alimentada, pero ahora, está, horrible, la calle, que se conduce, de aquí, de Chacalapán, hacia lo que es, Tocoba, capital de las palmeras, así es, este es el informe, que le damos, a través, de nuestro canal, de YouTube, como lo preparamos, para una fiesta, para un cumpleaños, para tirar la casa, por la ventana, y la ventana, por la casa, para que no deje, que no deje, que no deje, posiblemente, que estoy como niño, en pocas palabras, así es, y gente, nos despedimos, Dios bendiga el mundo, y Dios bendiga nuestro país, Honduras.